Para los SEO, para los viajeros, para los contables, para los amantes de la música, para los italianos, para los franceses, para los extranjeros, para los despistados, para los desarrolladores, para los legones, para los aventureros, para los community manager, para los típicos, para los abogados, para los vagos, para los ahorradores, para los fanboys, para los que lo quieren tener todo bajo control, para los multidisciplinares, para los pescadores, para los ponentes, para los social media strategists, para los músicos, para los filólogos, para los que se pierden, para los sociables, para los surferos, para los minimalistas, para los consumistas, para los becarios, para los diseñadores, para los emprendedores, para nosotros, para todos.